Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata de Kaysen Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español con contenido de alto valor para ti. Pequeñas dosis de conocimiento para que juntos podamos aprender y compartir conceptos, ideas que esperamos sean de utilidad para ti y para todos tus colaboradores. El día de hoy queremos hablar sobre las diferencias que hay entre un ciclo que se le conoce por sus siglas SDCA y el ciclo de PDCA. Básicamente hay una diferencia entre una S y una P y tratar de explicártelo de la manera más sencilla posible de por qué existen dos y cómo se deben de utilizar ambos. En general podemos decir que una de las diferencias entre el SDCA y el PDCA es la diferencia entre tratar de estar gestionando la rutina diaria, el día a día y estar realmente hablando de la administración general de todo un proceso, de un proyecto llamado ciclo administrativo. Para eso pues es importante recordarte históricamente existe uno llamado el ciclo de Schuhart, de Walter Schuhart, el creador de los gráficos de control. El doctor Schuhart en 1939 propuso en una versión primaria que más que un ciclo que había diferentes etapas en una organización para poder generar la producción y en este sentido primero habría que definir muy bien las especificaciones, hoy les decimos más estándares de operación y una vez que tenemos claros los estándares de operación entonces se puede proceder a la producción o a la manufactura y el tercer paso sería la inspección. El doctor Walter Schuhart, papá de los gráficos de control, despliega este ciclo de Schuhart y este fue presentado en algún momento por el doctor Deming en Japón. Ya en una versión nueva el doctor Schuhart lo convirtió en un ciclo y entonces el ciclo era especificaciones, estándares de operación, manufactura, inspección y cualquier mejora bueno se volvía a definir las especificaciones, se volvía a producir y estabas en esta en este ciclo que podemos llamarlo sin demor a equivocarnos que es un circuito o es un ciclo básicamente de control o gestión de la rutina diaria. Este ciclo de SDCA nace ya formalmente en el caso de Japón antes de 1959 o a partir digamoslo así más formalmente a partir de 1959 y el enfoque que tiene realmente es el el objetivo es de control de administración de la rutina diaria por eso en japonés se dice candy es decir es la rutina diaria y entonces pues resulta muy obvio para ustedes que están viven hacemos cosas todos los días que el paso uno es cuáles son los estándares cómo se debe de hacer capacitar a las personas garantizar que las cosas se van a hacer conforme al estándar y después pasará la ejecución, la inspección, la verificación de que se está cumpliendo con el estándar y en caso de una desviación se tomará una acción ya sea correctiva, preventiva o se mejorarán los estándares pero aquí el reto es tener operaciones estables, consistentes, predecibles, iguales así como lo haces una vez que lo puedas hacer un millón de veces. Este en esencia es el ciclo de SDCA y entonces aplica muy bien en cualquier organización específicamente para la parte de rutina diaria. El enfoque de SDCA como ustedes lo pueden ver aquí, las herramientas más importantes son las herramientas de estandarización, las herramientas del apego a los estándares de operación. Evidentemente se podrá hacer mejoras en términos de la mejora de los estándares y la estabilidad de los mismos procesos pero el ciclo es el que ustedes ven, estandarización, ejecución, evaluación, validación y seguimiento y estabilidad. Más o menos esa es la esencia del SDCA. Sin embargo, a partir de 1959 ¿qué pasa cuando el estándar actual no es el que tú necesitas y tú lo que tienes es no nada más que ver una línea de producción o una estación de trabajo o una parte de un proceso administrativo, sino lo que requieres es ya de generar un proceso administrativo mayor, es decir, planeación, programación, evaluación, seguimiento y control como lo llama el ciclo administrativo. Este ciclo entonces pues se transforma en un ciclo que se llama planear algo. Obviamente incluye la planeación, la formulación del plan, la instrumentación, la programación, después la ejecución del plan, después lo que vendría siendo la evaluación, el seguimiento y luego las acciones que se tienen que tomar cuando los planes no se cumplen. Entonces es a partir de 1959 en el caso particular de una historia que está documentada por el doctor Koura Kozo. El doctor básicamente documenta y dice, bueno, es más o menos a partir de 1960 cuando formalmente se declara el ciclo de PDCA. Y fíjense el nombre que estoy usando, es el ciclo de PDCA o el ciclo de administración, también pues llamado el ciclo de control. Este es el nombre correcto de esta manera de ver las cosas. Para quienes han estudiado administración de empresas es el ciclo de administración. Muy bien. Y dependiendo del objetivo que tenga la empresa en ese momento, este PDCA se puede utilizar para planear y gestionar un proyecto o una iniciativa. Se puede utilizar para ordenar los pasos de solución de problemas, ya sea para Kaizen o se podría utilizar eventualmente para el enfoque de diseño. Pero lo más interesante es que ordena los pasos de la rutina diaria, el nichiyo, es decir, el SDCA, que inicia con estandarización y solamente cuando se necesita hacer una mejora se convierte en PDCA. Es por eso que en la fase de planeación las preguntas que normalmente uno tiene que contestarse son las 5W1H o 2H que ustedes las pueden leer ahí. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Tenemos otros vídeos más extensos donde hablamos de esto. Pero lo más importante es que cuando estás hablando de los estándares de operación también aplica la regla de 5W1H, pero está muy centrada en lo que tienes que hacer y en el PDCA pueden ser proyectos nuevos, iniciativas nuevas, resolución de problemas o diseño. Entonces el PDCA, a diferencia del SDCA, aquí tiene componentes, como ya mencionamos para hacer un resumen, planeación, programación y hasta después la ejecución, la evaluación, verificación y el seguimiento, estandarización y control. Es decir, el enfoque de PDCA, a diferencia de SDCA, es un enfoque de gestión, es un enfoque de calidad de la administración y evidentemente la calidad de un proyecto, es la calidad de la organización completa. Esta es la diferencia entre SDCA, que es básicamente para gestionar la rutina diaria, y cuando la rutina diaria requiere de un cambio, te vas al ciclo de PDCA. El doctor Koura Koso, ¿verdad? Lo documenta esta historia mucho más amplia, inclusive la historia del mismo ciclo Deming, que te vamos a platicar en otro vídeo. El PDCA no es necesariamente el ciclo Deming como tú lo conoces. Y bueno, pues, honor al doctor Kozo Koura y a otros autores que en el 2009 también hicieron la historia del ciclo de PDCA. En Keisen Consultores estamos seguros de que tenemos el acervo, el talento, la capacidad y la experiencia para poder acompañarte, para que tú cumplas tus retos, resuelvas problemas, apliques planeación. Si estás interesado en interactuar con nosotros aquí con Keisen Consultores, por favor, contáctanos. Nos va a gustar muchísimo invitarte a que te suscribas a nuestro canal, que nos hagas like, que nos pongas comentarios, sobre todo cómo utilizas estos vídeos, qué te han servido, qué otros temas te gustaría, y esto nos va a ayudar a crecer juntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.